¡Suscríbete! Acabo de instalar la beta y estoy ahora mismo con una RTX 2080 Ti probando Minecraft Bedrock RTX. He estado como, no sé, ponedle dos o tres minutitos caminando entre esta sala y esta de aquí. Y ya he visto cosas que me han gustado bastante y que quiero mencionar, pero nada, estoy jugando a un par de mapas que aparecen en Minecraft. Te los puedes descargar y, ¿cómo que los cheats no? ¿Cómo que no? Vale, ya está. Quiero jugar en Surribar. Quiero jugar en Surribar sin romper cosas. No sé, porque creo que la experiencia va a ser más guay. Entonces, esto es Minecraft RTX, básicamente RTX que es trozado de rayos, ray tracing, y vamos a ver reflejos. Vamos a ver muchos reflejos, vamos a ver colisiones de luz, con otra luz, generando colores nuevos. La luz choca en un sitio, que choca en otro, que choca en otro, y ese último sitio se ve iluminado. No funciona exactamente como lo estoy diciendo, pero es más o menos sencillo de entender. LOL. Nos mola bastante, ¿eh? Me gusta el cristal. ¡Fijaros, fijaros, fijaros! ¡Buah! Imaginaos el permutador metalúrgico o la ferrofactoría de Ternaris, con la luz de la Slowstone o los Nether Portals reflejados en el cristal. ¡Uf! Bastante chulo, ¿eh? Bastante, bastante chulo. La imagen, desde luego, es bastante... No sé. Choca. Es como, ¡guau! ¿Qué pasada? Bueno, esto es simplemente una build, es decir, es una beta. Esto no ha salido aún para todo el mundo. Lo podéis probar si tenéis una RTX, pero creo que no es como que... No viene a un default en Minecraft. ¿Sabéis lo que os digo? Tenéis que ir al Xbox Insider, activar una cosilla. Tenéis que tener RTX, por supuesto, una tarjeta de NVIDIA. Y nada. Bueno, antes de meternos en otro mundo, que quiero ver con vosotros con más calma, vamos a probar cosillas, vamos a ver reflejos, vamos a ver cómo funcionan estos, entre comillas, shudders. Darles las gracias a Horus y a NVIDIA por patrocinar este vídeo. Vais a tener un sorteo super chulo en la descripción. También os pondré luego en pantalla un link o la imagen o algo. El sorteo no es ninguna tontería, es solo para España, importante. Y para participar tenéis que dar un follow en Twitter a mí, a Horus y a NVIDIA. ¡Guau! ¡Qué difícil! Y poca broma a lo que os podéis llevar, ¿eh? Una tarjeta RTX 2070. Pero vale. Voy a ponerme creativo. Voy a volar a ver si el agua, que eso parece agua que está reflejando, no sé qué es. Y nos vamos a otro mundo que quiero probar. Vale, pues ya estoy en creativo. Insisto, esto no es terminado del todo. Estoy en otro PC, así que a lo mejor el rendimiento no es el mejor. Y mi calidad de audio tampoco es a lo mejor la mejor. Pero estoy en mi PC que uso para renderizar vídeos. Y le he instalado la RTX para ver cómo se... ¡Oh! Vale, vale, o sea, las Iron Trapdoors tienen reflejo al ser metal. Me imagino que aquí como funciona es que hay materiales. Es decir, la madera no va a reflejar, pero por ejemplo si pongo bloque de oro. Yo qué sé, gold, gold, block. Me imagino que sí. A ver. En efecto, refleja ligeramente. Refleja... Ahí, ahí se puede ver. Si ponemos bastante más... Podríamos empezar a ver más cosillas, ¿no? O sea, que los objetos metálicos... Dios. ¿Y por qué refleja rojo? O sea, ¿ese qué reflejo es? ¿Es el de ahí? Es que refleja un montón, ¿eh? Por ejemplo, ¿esa luz roja es eso, no? O eso es otra cosa que no estoy viendo porque no estoy entendiendo bien el reflejo. No, no, no. Eso de ahí es esto. ¿Y qué bloque es esto? Porque, claro, aquí hay luz de color. Red Terracota. ¡Ah, amigo! Es una demostración técnica. Han puesto... ¡Oh, oh, oh! Ya podía meter esto en Minecraft, ¿eh? Vale, vale. O sea, han hecho que el bloque Terracota en este mapa... Eh... Para hacer una demostración técnica de... Del RTX... Y Minecraft de RTX... ¡Qué guapo, tío! Entonces, pregunta. Yo... Yo me... Eso tiene que irse más rápido. Insisto, esto es una versión... Eh... Temporal, ¿vale? Seguro que este tipo de cosas las corrigen. ¡Guau! No lo había jugado, ¿eh? Es mi primer... Están siendo mis primeras impresiones. Es raro, ¿eh? O sea, con raro me refiero a es... Después de tantos años jugando a Minecraft... Ver esto... Y que vaya tan... Absurdamente bien. Porque me va perfecto en un ordenador... Que no es el mejor del mundo. Eh... Vale, sí, le he metido una RTX 2080Ti... Que es una barbaridad. Pero, guau. Envidia. ¿Qué majete es los chicos de envidia? Oh... Vale. Bueno, los de envidia España, ¿eh? Yo no me conozco a todos los chicos de envidia. Mmm... Vale. Ok, creo que es el momento perfecto para irnos, ¿eh? Vamos a irnos a otro mundo. Fijaros ahí cómo funcionan los reflejos de estas luces de aquí. Que esto que va a ser Light Blue de terracota, ¿no? Vale, no. Cian. Ok, ok. Claro, pero es que con esto han hecho unos colores guapísimos. Esto es cuarzo. Pero en algún sitio habrán puesto... Esto es cuarzo también. Es que han cambiado las texturas. Vale, no, no, no. No las he cambiado. Pero claro, si yo ahora busco aquí terracota... Terracota... Y pillo... No sé, estos colores también hay. Ehm... A ver. Wow, vale. Es que está muy chulo. Anda. Claro, pero esto es una terracota normal. No es... A ver, espérate. Es terracota, no es concreto. ¿Qué han hecho con el concreto? Han cambiado la textura, ¿verdad? Me estoy volviendo yo loco. ¿Qué han hecho con el concreto? O sea, yo cojo así esto... ¿Y da luz? No, ¿verdad? No, pero refleja. Y combina con el color y crea verde. Porque amarillo más... Cian crea verde. Bueno, una especie de verde. Qué chulo. Wow. Qué chulo. Vale, gente. Nos vemos a otro mundo y vamos a ello. Muy bien, pues aquí que estoy en un mundo para hacer pruebas... ¡Oh, no! Para hacer pruebas... ¡Lul! Qué cosa más rara del puño. Eh... Para hacer pruebas de luz, reflejos, etc. Entonces me he puesto en modo aventura porque no quiero ver las hitboxes para que sea más inmersivo. ¿Veis que así no veo las hitboxes de las... De los bloques? Eh... Venga, vamos a ello. A ver. Zona 3. Room examples. Zona 4. Buah, qué guapo el... El suelo, eh. Con los reflejos. Zona 1. Inuminación global. Vale, bastante bestia. Pero estos son testes, eh. Eh... Vale, esto es una especie de reflejo. Pero solo refleja mi brazo, por algún motivo. Voy a volver a entrar y a salirme para ver si... Si hago así. Ah, vale, vale, vale. Aquí tengo mi capa de la Minecon. Eh, que por cierto, mi personaje en F5. ¡Wow! Dios, qué guapo, ¿no? O sea, nunca me había visto tan bien. ¡Dios! Dios, me veo increíble, eh. Madre mía. Me voy a poner esta foto para el... Yo qué sé, en LinkedIn o para... Me voy a poner esta foto en Twitter así. En plan, súper serio. ¡Dios! Increíble, eh. Se ve impresionante. Vale, reflejos en tiempo real. I like it. Doble Minecraft. Si salto, salto. Si puño, puño. Si shifteo, shifteo, salto, puño. Todo funciona correctamente. Si se me mueve la capa hacia adelante y hacia detrás, se mueve. Son reflejos literalmente en tiempo real. Si yo rompo esto... Eh, no, no sé. Bueno. No tengo ahora algo para romper, pero podría romperlo. Mola ver un composter tan HD. No sé, me hace gracia ver un composter... Anda, mira. La madrita sí tiene un poquito de reflejo, eh. Pero insisto, esto es como materiales. Es extraño. No sé cómo lo van a hacer cuando lo saquen para Minecraft. Set time 100. Set time to noon. No noto ningún tipo de cambio. Probablemente por el que algo lo he tocado yo. Set time to noon. Set time to 100. A ver, voy a probar yo barra time set 13.000. ¿Noto algo? Ah, aquí, ¿no? Ahí es aquí. Ojo, ojo, ojo. Vale, vale, vale. ¿Os acordáis de los rayos de luz? Bueno, pues ya no están. Vale. Vamos a seguir. Vale, reflejos. El huevo de dragón, que lo he usado como lámpara. Muy bien, me gusta ese tipo de cosas. Vale, los banners. Tapan bastante la luz, como podéis observar. El banner. Me gusta, me gusta que funcione de esa forma. Build your own lamp. Zona de construcción. Ahí está. Así no hay luz, así sí hay luz. Vale, aquí puedes construir tu propia zona. O sea, en esta zona te puedes construir tu lámpara. No lo voy a hacer, porque prefiero ver los ejemplos que me han hecho. Ya tendré en algún momento la oportunidad de hacerlo yo en plan mi casa y todo eso. Vale, zona 2. Underwater. Bajo el agua. Vale, así es como se ve. Wow. ¿Qué pasa, tío? El pufferfish. Quiero que me sonríe ese pufferfish, eh. Quiero verle esa sonrisa. Está chudísimo, eh. El efecto. Pero me flipa que va tan bien. O sea, realmente han hecho un excelente trabajo, eh. Yo no me imaginé que fuese a ir tan, tan bien. Eh, va excelentemente bien, eh. Ya sabéis que Bedrock tiene muchísimas limitaciones y comparado a Java, pues es un... Es, es un juego distinto, ¿vale? Por ejemplo, el Wither Boss es distinto. Está haciendo un montón de cambios de parity, pero no lo consiguen igualar. Y entonces, claro. En Java nunca vamos a tener este RTX. Tendremos mods, etc. Pero este RTX Vanilla mola un montón. Entonces, insisto con el tema para que sepáis que estoy en Minecraft Bedrock Edition. No estoy en Minecraft Java Edition. Que es la versión que jugamos siempre en el canal. Y está muy bien esto que han hecho, ¿eh? Pero es lo que os digo. Hay muchas cosas que le faltan a Java de Bedrock. Y hay muchas de Bedrock que le faltan a Java. Como por ejemplo, el Wither Boss mola mucho más en Bedrock Edition. Vale, me ha gustado muchísimo lo del agua. Zona 3. Room Exemplos. Vale, sala... Bueno, ejemplos de salas. Vale, así puede ser una especie de vías del tren. Una especie de metro. Vale, vamos a entrar por aquí. ¿Esto qué son? ¡Guau! ¡Guau! La luz. ¡Dios! Esta sala me encanta. Anda, y el cofre de Ender no tiene... Esto es como mármol, ¿eh? Tiene reflejos también. Es que eso de que usen materiales está muy cheto, ¿eh? O sea, está... Está muy guay. Por ejemplo, pueden hacer... Eso está muy guay. Lo de que usen materiales distintos. Desde luego, al haberlo hecho así, esto tiene mucho más futuro. ¿Sabéis? Porque pueden meter materiales nuevos con distintas mecánicas. Es decir, un material que refleja X, pero no cambia la iluminación si choca con colores. Entonces, pues tiene un reflejo, pero no te cambia el color del reflejo. Yo qué sé. Como antes hemos visto que se juntaban colores. ¡Uh! La lava. Y los ores. Le han puesto luz a los ores. Bueno, pero le han puesto luz como ejemplo, ¿no? No creo que... Yo tengo muchas ganas de ver esto en vanilla. ¿Cómo va a ser un mundo de supervivencia con RTX? Por ejemplo, la redstone, iluminada, sí tendría que verse así. Y al diamante yo se le pondría luz. Yo le pondría luz al diamante. No me parece mal. ¡Dios! Es un montón de Y's. Sale infinita, ¿eh? Claro, aquí no lo voy a hacer porque no quiero liarla. Pero hay una opción gráfica que es en Settings. Advanced Video. Y aquí puedes hacer Ray Tracing Render Distance. Me va a ir liado, ¿eh? Ah, no. Tiene un límite, creo. No me va nada, ¿eh? Poca broma. Dios, cómo mola. ¿Qué bloque es este? Me voy a poner en Creativo. ¿A qué bloque le han puesto esta propiedad? A ver, Settings. Y Creativo. Amigo, Settings. Y Creativo. Gracias. ¿Qué bloque es este? O sea... ¿Al bloque de Netherbrick rojo le han hecho un espejo? Nah, esto es para hacer pruebas, ¿eh? Me hace gracia que antes no salga el bloque de Netherbrick rojo. ¡Dios! ¡Qué chulo! Está increíble, ¿eh? ¿Qué pasa, Adi? Vamos a hacer una caja de reflejos. ¡Guau! Mola muchísimo, ¿eh? Y fijaros cómo... Esto es increíble. Fijaros cómo yo me echo mi propia... ¡Dios, qué bien va! O sea, es Ray Tracing, pero que va finísimo. O sea, fijaros cómo echo yo mis reflejos aquí. Pero si salto, todos los espejos de por fuera me están reflejando correctamente. O sea, y ya no te digo nada si hago así. ¡Guau! Me están reflejando correctamente todos los reflejos que me tienen que reflejar. El reflejamiento infinito de los reflejos es muy reflejante. Me ha dejado bastante reflejado. Me ha encantado, ¿eh? Esa es la favorita, sin dudarlo. Light and color manipulation. Vale, esto es lo que os comentaba antes. Manipulación de los colores. Puedes hacer y obtener distintos colores mezclando luz. Está bastante épico, ¿eh? Ok. No sé qué he conseguido con eso, pero había luz antes. ¡Uop! Sí, me ha tepeado. ¿Esto qué es? ¡Oh, es un espejo! No me había dado cuenta. Pensaba que el paseo seguía. Es un reflejo, tío. Madre mía, pues... Imaginaos cómo bien he hecho esta para que no me entere yo de cuándo hay un reflejo. ¿Qué? ¿Eso es un reflejo? No tengo ni idea de cuándo va... No tengo ni idea de cuándo me va a chocar. No, no, no. No es un reflejo. No es un reflejo, no es un reflejo, no es un reflejo. Vale, espéanos. Vamos a hacer así. Y vamos a hacer... Así. Perfecto. Vale. Bastante guay, ¿eh? Bastante chulo. Aquí, pues, podéis ver eso. Un poco los colores, cómo se funden. Y cómo... Esto me imagino que es un pequeño puzzle, ¿no? Para... Para que mientras estás haciendo cosas, pues vayas jugando. Reset puzzle. Ok. Y por aquí, back to lobby. Me mola. Me mola mucho. Vamos a ir a otro mundo más. Aquí podéis ver el reflejo del suelo. Está increíble. Vamos a ir a un último mundo para ver cómo queda todo esto. Muy bien, pues... Lul. Estoy aquí en un mapa de aventuras. Molan los soniditos. Y estoy con RTX activado, claro. Entonces... Vale. Starting items. Claro, pero esto me ha puesto... Cachis en la mar. No me ha puesto en... En el modo que me tenía que poner. Me imagino que aventura, ¿eh? Vale. Vamos a coger las cosas. Vale. Cooked salmon. Ok. Y diario. Voy a completar cuatro templos. Y hay que deshabitar las nubes. No sé dónde se deshabitan las nubes. Render clouds. Fuera. Vale. Vamos a ello. O sea, así es como se va a ver... Así es como se va a ver más o menos... Un mundo de supervivencia. Porque se ve increíble. Es como muy sutil la iluminación. Vale. Earth Temple. Me imagino que sea el primero. Voy a mirarlo. En efecto, es el primero. Entonces está bien hecha la zona para ir por aquí. Me gusta mirar arriba y ver las hojas y la luz entrar. Vale. Templo de la tierra. Mola que saquen el RTX en Minecraft con cosas para probar. Pero me gustaría ver cómo es un mundo de supervivencia. No sé si... Creo que no puedo entrar a un mundo de supervivencia aún. Hasta que no lo lancen del todo no se podrá. Pero desde luego esto ya es muy jugable. O sea, insisto. Si tenéis una RTX, podéis... Podéis vosotros mismos probarlo. No es que yo tenga ningún tipo de código o acceso especial. Simplemente tengo una RTX. Me meto en Xbox Insider. Tengo Minecraft Bedrock comprado, claro. Y lo he probado. Vale, así es un templo. ¡Ojo! ¡Nice! ¡Nice! Aquí es bastante oscuro, ¿eh? Pero más o menos puedo seguir. Vale, me gusta la iluminación. Vale, esto es un puzzle, ¿eh? ¡Oh! ¡Nope! ¿No puedo matarlos? Sí, 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 sí puedo. Vale, uno fuera. Vale, uno fuera. ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Light blue, green blue y yellow. Vale, tengo que replicar el mismo, ¿no? Quiero pensar que es bastante fácil. No me dejan poner. ¿Por qué? ¿Por qué no me dejan poner? Solo se puede poner en planks de madera. Vale. Pero, ¿y dónde hay planks de madera? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, y a mayores de la gráfica de Aorus, la RTX 2070 Super 8G, que vais a tener como premio del sorteo, también hay un producto que han sacado al mercado, tenéis un... Bueno, vais a tener un link en la descripción de ambos productos, ¿vale? Este no está en el sorteo, pero aún así os lo quiero mencionar. Es un monitor de 27 pulgadas, 165 Hz, 2K, o sea, not bad, not bad. Y tiene una mecánica, una característica muy curiosa, y es que si conectas los cascos directamente a la pantalla, te cancelan completamente todo el ruido de fondo, todo el sonido basura que entra por tu micro, y es una tecnología que ahora empiezan a hacer ver distintas marcas, y mola un montón, el Active Noise Controlation. Y eso, tenéis un link en la descripción por si os interesa alguno de estos dos productos. Este es el monitor Aorus FI-27Q, tenéis una imagencita aquí. Y nada, voy a ver si consigo terminar este maldito puzzle. Muy bien, pues aquí estoy a punto de terminar el puzzle. Y... Amigos, no ha pasado nada, ¿eh? Ah, vale, me he equivocado. No, no me he equivocado. Voy a darle aquí, a ver si va bien. Vale, eso ha sonado a que lo he hecho bien. A ver qué me dan. Oye, querida Hitbox, ¿por qué no puedo darte? Vale, esto lo puedo darle para abajo. ¿Y se ha abierto algún pasadizo o algo? Ahora he completado ya el Templo de la Tierra y me tendría que ir de aquí. Pero es que no sé, ha sonado como que lo he hecho bien, pero no me han dado ningún tipo de feedback. Lo cual me parece muy raro. Vale, sí, aquí hay otro puzzle que hacer. Vale. Y aquí podéis ver perfectamente cómo refleja esto la luz de arriba. Vale, pues... Ha estado muy bien. Quería enseñaros varios mapas para que vieseis cómo quedaban. Lo siento, no me voy a completar todo este mapa porque va a ser una locura. Pero lo que sí podemos hacer es ir rápidamente a otro sitio a ver cómo se ven algunos escenarios mientras me despido. Así que, importante. Tenéis un sorteo, ¿vale? De Aorus y Envidia. ¡Oh! ¡Cómo mola! El agua, tío. ¡Qué pasada! ¿Y cómo se ve desde dentro del agua? Mola mucho, ¿eh? Mola muchísimo la sensación que da. Aunque es un poco como un espejo, ¿no? Es un poco raro. ¡Lul! Dios, cuando subes hacia arriba mola muchísimo, ¿eh? ¡Lul! Mola un montón cuando subes hacia arriba. Que subir hacia abajo está difícil, ¿no? Pero... ¡Qué pasada! Eso, tenéis un par de links abajo también por si queréis comprar los productos. Vale, pero bueno, yo os recomiendo participar en el sorteo que a alguien le tocará. Solo para España. Eh... Insisto. Una RTX. O sea, si te toca la gráfica, puedes jugar a Minecraft así. O sea, fijaros qué pasada. Fijaros qué locura. Eh... Pues nada. Eso. Muchísimas gracias a... A Envidia y a Aorus por patrocinar este vídeo. Ha molado mucho. Eh... ¡Lul! El agua. Eh... Me gustaría que sacasen esto pronto para poder probarlo en... Supervivencia. ¿Vale? De momento solo se pueden probar los mapas que hay actualmente. E insisto. Esto es una beta, ¿vale? Pero... Pero nada. Bastante bien. Dejadme en los comentarios qué os ha parecido. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao! Hmm... No sé. Me veo... Me veo muy bien, ¿eh? Con este RTX. Mira, mira, mira cómo me pega el sol. ¡Ah! Se me queman los ojos. No, no. Pero en serio. Me mola una pasada. La sombra. Super guay, ¿eh? ¡Gracias por ver!